todos jugamos este gran juego y hemos imitado los bailes típicos de sus personajes por eso hoy les traemos un top de cuáles son para nosotros los mejores pasos de baile de fortnite si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que hay town gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada vale a ver a ver me agarro aquí vale si señor y ahora de aquí a acá eso es oye mola me ha cambiado la cara o que pasa ah no es el sol vale digo estoy triste o que me pasa este divertido paso de baile llamado fresh está copiado de una adaptación de alfonso ribeiro alias carlon del príncipe de veler russell horning fue renombrado por internet como backpack kid cuando apareció en el escenario con katie perry durante un programa de televisión estadounidense creando este baile no exento de polémica precisamente el flos ha sido prohibido en un colegio en devon reino unido al considerar que representa a un juego violento como es fortnite battle royale este arriesgado paso llamado flippin sexy se basa en un vídeo viral brasileño en el que un hombre busca presentarse con una mujer con una maniobra acrobática en el medio de la playa dark dance el baile básico de fortnite surgió de un episodio de scrubs durante la temporada 5 donald pison alias christopher dark realiza el baile y el juego de epic games lo ha copiado casi exactamente y finalmente orange justice el paso original se inmortalizó durante el concurso boogie down de epic en donde se solicitaba a la gente que presentara sus propios bailes para ser elegidos como nueve motes de fortnite el adorable niño vestido con una remera naranja se convirtió en uno de los más populares y finalmente este ha sido nuestro top ¿estás de acuerdo? ¿crees que faltó algún otro gran baile de fortnite? por favor déjanos tu opinión en los comentarios puedes seguirnos en nuestras redes sociales de facebook y twitter donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top y si quieres ser parte de la familia de TGN puedes ir al link de la descripción yo soy Florencia hasta la próxima ¡Gracias!